Hola amigos, bienvenidos a Ignición, que junto a Repuestos Aquaroni les traemos un programa más. Hoy estaremos hablando sobre el rechinido en los frenos. Cuando nosotros hacemos un cambio de pastillas, pues debemos seguir varios pasos, varias normas. Lo primero es que cuando manipulamos las pastillas tengamos las manos limpias, no las tengamos con aceite o grasa, porque si tocamos acá, que es la parte que pega contra el disco y tenemos grasa, las vamos a contaminar. Lo mismo con el disco, si tocamos el disco con grasa, lo vamos a contaminar. También es importante revisar el estado del disco, que no esté rayado, que la pastilla se haya desgastado de más y haya rayado el disco, que no esté pandeado, porque esto también nos va a causar problemas sobre rechinidos. Si ponemos un disco nuevo, todos los discos vienen con aceite acá, esto para evitar que se oxiden. Lo que tenemos que hacer es limpiar el disco. Para eso existen detergentes especiales, limpiadores especiales o estos desgrasantes, como el caso de este, que nos limpia los frenos, el carburador y cualquier otra parte del carro. Entonces limpiamos el disco, lo dejamos sin grasa, limpiamos las manos, limpiamos el cáliper también, muy importante que también esté limpio. Y otra cosa más, vemos que las pastillas atrás traen unas láminas. Estas láminas son unos silenciadores. Estos nos van a ayudar muchísimo a evitar el ruido. Como podemos ver, y si las pastillas como estas no traen las láminas, pero el carro ya las tiene, muchas veces desechamos estas láminas. Y pues no debe ser así, debemos de poner la lámina nuevamente en la pastilla nueva y así vamos a evitar todo este tipo de rechinidos. Entonces recordemos, trabajar limpio, no contaminar con grasa, con aceite o cualquier otra cosa, limpiar los discos nuevos, rectificar los discos si escaso es necesario. Recordemos que un disco aguanta más o menos unas dos rectificaciones, dependiendo del daño que tenga. Si ya no se puede rectificar, pues sí, vamos a tener que reemplazarlo por uno nuevo y limpiarlo bien. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden visitar nuestra página de Facebook, nuestra página web, o suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y pueden dejar todas sus dudas y comentarios que les estaremos dando respuesta. Esto fue Ignición.